El balón venía de tan cerca que el portero es que no lo ve hasta que no lo tiene encima. Veamos a la gacela, veloz de nuevo en acción. Ahí está, sencillamente imparable. Es que venía con el gol entre ceja y ceja desde antes de arrancar y nadie se lo puede impedir.